Mari Cruz Petro Villalba, una enfermera del puesto de salud en el corregimiento Pijigüayal, jurisdicción del municipio de Ciénaga de Oro, en Córdoba, fue asesinada a tiros en horas de la mañana de este martes 25 de abril. Según testigos, dos sujetos en motocicleta la abordaron y tras una corta conversación, le dispararon en repetidas ocasiones. Hasta el momento, las autoridades desconocen los motivos del crimen y no han emitido ningún comunicado al respecto. La fémina se encontraba en la vía que conduce a Salguero cuando fue abordada por dos sujetos en una motocicleta. Según testigos del hecho, los sujetos mantuvieron una corta conversación con la enfermera antes de sacar un arma y dispararle en repetidas ocasiones. Mari Cruz falleció en el lugar de los hechos debido a las graves heridas sufridas. Hasta el momento, las autoridades desconocen los motivos del crimen y no han emitido ningún comunicado al respecto. La comunidad se encuentra consternada por el hecho y piden que se esclarezcan los hechos lo más pronto posible.